A partir del martes 31 de mayo, 11 zonas del Centro Histórico se volverán espacios libres de humo, por lo que queda prohibido fumar cigarro, papeador o cualquier otro objeto que emita humo. En caso de incumplir con esta disposición, se sancionará económicamente hasta con 2.886 pesos o arresto de hasta 18 horas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se comenzará una campaña de información sobre esta prohibición, por lo que confía que las personas cooperen para que respeten las medidas antes de las sanciones. En la Gaceta Oficial de este 30 de mayo, en una edición BIS, la Agencia de Protección Sanitaria Capitalina emitió el aviso por el que se determinaron como espacios libres de humo y otras emisiones que interfieran con el derecho de personas no fumadoras, el Zócalo, las plazas de la Mexicanidad, la de Manuel Gamio, del Seminario, el Empedradillo, zona localizada a un costado del antiguo Palacio del Ayuntamiento. También la Plaza del Centro Histórico, ubicada en Monte de Piedad sin número, la calle Francisco y Madero, mejor conocida como Corredor Peatonal Madero, así como los portales, ubicados entre calle 20 de noviembre y José María Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, entre 20 de noviembre y 5 de febrero, los portales, entre 16 de febrero y la calle Francisco y Madero, y la calle 20 de noviembre, entre el Zócalo y Venustiano Carranza. La multa en caso de incumplimiento será de 21 a 30 unidades de actualización y medida UMA, es decir, 2.020 pesos a 2.886 pesos, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum comentó que en el Centro Histórico hay personal en vía pública que estarán informando a la ciudadanía sobre las calles libres de humo, así como colocando señalización, esto con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para delimitar las áreas libres de humo de tabaco, la autoridad del Centro Histórico, en coordinación con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública y la Secretaría de Salud, por conducto de la Agencia de Protección Sanitaria, realizarán acciones tendientes a liberar los espacios que interfieran con el derecho de personas no fumadoras.